Departamento de Policía de Niños Habla la Oficial Lisboa Dígame cuál es su preocupación o problema que tiene, señora Tomaré sus datos del niño, señora, por favor Dígame cómo se llama su niño Cuántos años tiene su niño Su número de carnet, por favor, para registrarlo del niño Pásemelo de nuevo, por favor Más despacio, señora Dígame, señora Se escondió el niño y no lo encuentra Muy bien Le mandaré cinco policías y diez perros a su casa Para que lo busquen y se encarguen de su situación ¿Me puede pasar su dirección? Muy bien Disculpe, señora ¿Qué le dice el niño? ¿Ya apareció? ¿Escuché que se portará bien el niño? Muy bien Cinco oficiales están disponibles cerca de su casa Si su niño se sigue portando mal Está bien, señora No duden en llamarnos Estaré pendiente de su situación Hasta luego No duden en llamarnos Mira Sí